Y la voz, y la voz, la voz de Diego Gutiérrez Esto es el primer historia de amor Vamos a hablar chicas, vamos a hacer esta hermosa cumbia En nuestra cumbia con el gran del mundo Oye, para Vanessa, para Vanessa Maron, Sofía y San Marcos Ven a Katy, Elsie, Tachicala 27 Y lo bailamos así, lo besamos Tú eres, me alegre la falsa con mi corazón Tranquilo Chucky Tú eres, solo tú eres la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar aquella traición Lágrima y dolor Se agotiré de encontrar el verdadero amor Que haga sanar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición Lágrima y dolor Se agotiré de encontrar el verdadero amor Que haga sanar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición Lágrima y dolor Lágrima y dolor Se agotiré de encontrar el verdadero amor Que haga sanar mi dolor Oh, 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 oh ¡Feliz cumpleaños! Brian Anaya Polo Bozas Ares Y su amor, Benzi Benzi Para la gente de la basada de Rioja Yo no sé cariño La gente de Bucalpa Buenas, Katy Benzi Buenas, Ángeles Tachicala 27 Una vez más quedé muy solo Una vez más comprendí que en el amor No todo es color de rosa No todo es amor y verdad Y lo cantamos Solo, desesperado Y tomando por tu amor Solo, abandonado Y sufriendo de dolor ¿Cómo deseo? Solo, voy solo, llorando por ti Solo, voy solo, viviendo sin ti Solo, voy solo, sufriendo por ti Solo Solo, sin ti Y la cerveza arriba Y la chanita arriba Y la mano arriba, 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 arriba Vamos a gozar Feliz cuarto aniversario de María Rosita Patazango Feliz cuarto aniversario de María Feliz cuarto aniversario de María Hay producciones Buenas, con sabor Buenas, con sabor Buenas, chiquita Buenas, chiquita Buenas, chiquita Buenas, chiquita Buenas, chiquita Y seguimos Con más cariño Feliz cumpleaños de María Miguelito Gómez Rosita Patazango Rosita Patazango Negro Nerito Con sabor Álex de Sabino Bensis Mierito Gómez Rosita Florella Mierito Gómez Rumbo a Tocada de Frutas Mi historia de amor Mi sueño empezó Desde la adolescencia El amor rondaba Te invitabas para ir Al viejo malecón Para mirar el sol Cuando se ocultaba Los caminos en misa Yo te buscaba Entre tanta gente Con la mirada Y yo se acurría A nuestro encuentro El amor entonces Ya se anunciaba Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Huyendo Del corazón Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Brutando Del corazón Oh, 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 oh Saludito, vimos a Manacanti, la solterita Está Manacanti, la solterita, por favor, por supuesto